¿Qué rayos sucede aquí? Hola, Sheldon. Ellos son Howard y Rack. Trabajan en la universidad. Luego los regaño. ¿Dónde están sentados? Hablaré por ellos, pero yo me siento en mis glúteos. Es un chiste. Ay, no entiende de chistes. Glúteos son pompis, ¿verdad? Sí. Explícalo del sillón. Ah, mira, había unas personas mudándose allá abajo y me lo vendieron por 10 dólares. Howard y Rack me ayudaron a subirlo. ¿Pero qué le pasará a los muebles que tenemos? ¿Son para jardín? ¿Y las visitas no tenían lugar? ¿No se te ocurrió que así se diseñó? Según el acuerdo de compañeros, tengo derecho a usar el 50% del espacio de las áreas comunes. Pero no me lo notificaste por e-mail, así que es un delito. ¿Te lo notifiqué? Oh, sí, cómo no. Ay, Dios. Secuestrado por mi propio sistema. ¿Qué estoy haciendo en tu antivirus? Te puse después de que enviaste una foto de un gato tocando el piano diciendo que es simpático. Ah, sí, yo la vi. Es muy graciosa. Sí, ¿y eso qué tiene que ver con el ascensor? Ah, voy hacia allá. Te aseguro que te arrepentirás de desperdiciar dinero en un iPod cuando el Microsoft viene con estos. De acuerdo, ¿siempre tienes una opinión para todo? Sí. ¿Y tú supones que siempre estás bien? No es suposición. Cambiemos de lugar. ¿Por qué? Aquí no me gusta. Tengo que girar la cabeza. Bien. Uy, es hora de Babilonia 5. No se ve Babilonia 5 en este departamento. ¿Por qué no? ¿Por qué a nadie le gusta Babilonia 5? A mí sí. ¿Y a mí? También a mí. Ahí tienes tres contra uno. Ellos no tienen voto. Es uno contra uno y según el acuerdo de compañeros, todas las reglas son puestas por mí. Pero a eso dije que no. Y yo que sí. Dije todas las reglas. Cambiemos de lugar. ¿Por qué? Un nudo en mi cuello. Ven acá. ¿Y tendré el nudo? Te protege el cuello de tortuga. Bien. Es cuello alto. Aún no estoy cómodo. Claro, hay demasiadas personas. Se arregla fácil. Nos vamos. Sí, nos iremos a mi casa. Esperen, traeré mi chaqueta. Tú no irás con nosotros. ¿Por qué? Porque eres el loco del que intentamos escapar. Entonces no necesito chaqueta. Y entérate, la sintaxis correcta es, soy el loco del que quieren escapar. Oh, sí. En definitiva, este va a ser mi lugar.